Gracias por ver el video. Segundos de tiro con su refuerzo el número 10. Segundos de tiro con su refuerzo el número 4. Segundos de tiro con su refuerzo el número 10. Buscan hacer la jugada de regreso con su refuerzo. Buscan hacer la jugada de regreso con su refuerzo el número 10. Buscan hacer el número 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.